Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Dios y la humanidad juntos. Abramos la palabra del Señor ahora justo en el capítulo 1 de Génesis y los versículos 28 y 29. Dicen así, El texto inicia diciendo, Y aquí hay parte de esa bendición con la cual Dios les otorga a la primera pareja su amor, su gracia, su bondad, su cariño y su propósito. Por ejemplo, les dice acá que parte de la bendición es la procreación. Imagínense, les dio el privilegio de continuar con la existencia de seres humanos y que ellos iban a ser parte de esa procreación. Es un privilegio enorme que Dios concedió a la raza humana. Por eso, la concepción de una criatura en el vientre de una madre, aún cuando se cree o se puede decir que fue un error, en realidad no es un error. Nadie acá en la tierra es un error. Nadie vino por error. Está aquí por voluntad de Dios, porque Dios así lo permitió. Sigue diciendo también el texto que les dio una autoridad increíble y les dijo que sojuzgaran y que fueran señores, en otras palabras, que fueran mayordomos de todo lo que Dios había creado. Sí, que gobernaran sobre los peces, sobre los animales, sobre las plantas, sobre las aves. Seguimos siendo los mayordomos de Dios acá en la tierra. En otras palabras, todos somos administradores de los recursos de Dios. Por eso debemos ser muy responsables con los recursos que el Señor nos concede. ¿Por qué? Porque no somos dueños. Él, en su gran amor, nos dio la bendición y parte de esa bendición es ser mayordomos. Así que ser administradores es una bendición que Dios nos dio. Además, en el versículo 29 dice, He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto, que da semilla os serán para comer. Algunos llaman a esto la dieta original. La dieta original. Saben, la alimentación sigue siendo una bendición para los seres humanos. Y de verdad, esta es la dieta original. Con la entrada del pecado se modificó esa dieta. Pero hoy por hoy, la misma ciencia confirma que esta dieta, por supuesto que trae salud, por supuesto que trae vigor, por supuesto que nos evita muchas enfermedades. Dios, claro, nos bendijo con alimentación. Y Él, que nos formó, sabe exactamente qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Por eso en esta oportunidad, cuando hablamos que Dios y la humanidad están juntos, es porque de verdad Dios se interesa en las bendiciones para sus hijos. Sus hijos debemos interesarnos también en hacer la voluntad de Dios. Y juntos comprenderemos entonces los propósitos de Dios para nuestra vida. Y las bendiciones continuarán para nosotros. Que Dios te bendiga el día de hoy y que recuerde siempre, Dios es un Dios de bendición para tu persona, para tu familia, para tu iglesia, para el lugar donde vas. Él quiere que seas alguien de bendición. Dios te siga dando lo que tú necesites y siga siendo tu sustentador y tu salvador. Soy el pastor Eves Roblero y te recuerdo que, si confesamos nuestros pecados a Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.